Casa, Casa Fortunas Vuelves a comenzar Casa, Casa Fortunas Todo lo que tocas lo haces brillar Luces bien en tu coche spot Siempre buscas mucho confort Nunca has tenido un gran amor Joyas y fortunas tenían más valor Nunca sabes que es mejor Ir a Roma o a New York Quisiera tener una razón Para abrir las puertas de tu corazón Gracias por ver el video Casa, cazafortunas Vuelves a compensar Casa, cazafortunas Todo lo que tocas lo haces brillar No es difícil imaginar Que no siempre vas a pasear Una fiesta va a empezar Y tus ojos comienzan a brillar Muchos herederos conocerás Tómate tu tiempo, algo lograrás Muchos herederos conocerás Tómate tu tiempo, algo lograrás Tengo que ver backward Gracias.